Este nombre tatuado en uno de sus brazos es la primera pista que tienen las autoridades para identificar a una persona asesinada en la placa Huella Vía que de Ocaña lleva al corregimiento Buenavista. Hasta ese punto llegaron miembros de criminalística de la policía para realizar la inspección del cadáver y el levantamiento del cuerpo. El hecho por ahora está en el misterio en cuanto a lo que refiere a motivos irresponsables.